Mi nombre es Alejandro Aranda y estamos aquí en una nueva edición de nuestro programa Cultura Chancay Radio. El día de hoy, lunes 22 de mayo del año 2007, año del buen servicio al ciudadano. Tenemos aquí en nuestros estudios a un invitado muy especial, a un invitado del que días atrás habíamos hablado. Enrico, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Alejandro? Gracias por la invitación. Muy buenas noches Enrico, días en programas anteriores precisamente hablamos. ¿Y dónde? ¿Dónde se fue el piloto? Es la película, ¿no? ¿Y dónde está el piloto? ¿Y dónde está Enrico? Decíamos, ¿dónde está Enrico? Y Enrico pues está en tierras paraguayas. Así es, en tierras paraguayas. ¿El festival? Cuarto Festival Internacional de Teatro Encarnación Paraguay 2017. En Paraguay, un chancayano inquieto, te dije, discúlpame la expresión que tuve ahí, esto, Jaime es testigo, inquieto, muchacho, inquieto, joven, inquieto, pero qué buen inquieto, qué rico, qué rico que todos los jóvenes sean así inquietos en materia de cultura, de arte, de no solamente de en su propia tierra. ¿Nadie profeta en su tierra, no Enrico? Yo creo que no, yo creo que sí, hay mucho por hacer acá, pero yo creo que el salir también te favorece mucho porque vas ganando experiencia, vas ganando conocimientos y eso después de un tiempo trasladarlo a tu localidad hace pues que también te puedas volver profeta en tu tierra. Así es, Enrico Méndez Oré, joven, ¿dramaturgo? No, yo soy más que dramaturgo, bueno, he escrito las obras que yo hago, pero más me considero un actor, sí. Un actor, un actor chancayano él y que ha llevado su arte, lo que tanto le gusta hacer, no solamente en nuestro distrito, en diversos, digamos, distritos de la provincia de nuestro país, sino también se ha atrevido, y eso es muy bueno, ha atrevido a ir a otras latitudes, a otras partes del mundo con tu mochila y tu nariz roja. Así es, yo me dedico estos últimos cuatro años aproximadamente a viajar por Latinoamérica, he tenido la facilidad de poder asistir a varias festivales internacionales, y como tú dices, ¿no? La mochila y la nariz roja. Y la nariz roja. Y la nariz roja porque me dedico pues a ser clown. Clown. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Enrico Méndez Oré, nacido en Chancay. Queremos, Enrico, antes de conocer la faceta artística, la faceta cultural que tú desarrollas, queremos conocer al Enrico Humano, a la persona, a este joven chancayano. ¿Cuándo naciste? ¿Dónde naciste? ¿Quiénes son tus padres, Enrico? ¿Quiénes son tus hermanos? Bueno, yo nací en el 30 de abril del año 79. ¿30 de abril? ¿Hace poco? ¿Hace poco? ¿Estabas acá o estabas en Uruguay? Estaba en Paraguay, allá y tuve una bonita celebración. Me hicieron pasar un momento muy harto por el día de mi cumpleaños. Justo mi cumpleaños cayó domingo y el día anterior tuve una función casi como homenaje que me pareció muy emocionante, me llenó de mucha alegría. Yo vivo en la calle Diego López de Zúñiga. Calle Diego López de Zúñiga. Que es ahora el boulevard, sí, conocí muchas transformaciones de esta calle, ¿no? Donde antes habían postes de madera. Un poco mirándose a nuestra cámara, Enrico, un poco mirándose a nuestra cámara, porque estamos transmitiendo también en vivo, vía Facebook, por aquí, Radio Playa 88.5, en www.radoplaya.com, en la noticia. Correcto, sí, sí, Enrico. Entonces, estudié también en el colegio que ya desapareció, que se encontraba en la misma calle, que era el colegio Diego López de Zúñiga, que era un colegio particular. ¿Desapareció el colegio o está en otro lugar? No, no, desapareció el colegio. Es lo que ahora es un casino. Justamente en el casino y donde está el Hotel Italia, sí, de la familia Cantachillo, creo que es. Ese espacio pertenecía al colegio Diego López de Zúñiga. ¿Y estudié la primaria? Sí, estudié toda la primaria. Luego, la secundaria la estudié en el colegio Augusto Salazar Bondi. ¿De dónde han salido? Sí, varias personalidades. De generaciones con teatro, ¿no? Sí, también, también. Soy una de las pocas promociones que dentro de sus estudiantes se encuentra gente que ha estudiado arte, ¿no? Tenemos más músicos, gente en la sinfónica también que ha estudiado, que ha estudiado profesorado de arte. Entonces, luego... ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, en el colegio Augusto Salazar Bondi, ¿comienzas a hacer tus pirinos o ya en primaria lo hacías? No, ese bicho teatral se inicia en el año 91, cuando es el segundo año en que el profesor Rolando Ortiz hace, junto con la municipalidad y la iglesia, o la parroquia, Semana Santa. Entonces, hace una convocatoria abierta a la gente que quiere participar. Y desde el año 91 que ingresé, pues, a hacer teatro con muchos, muchos, muchos compañeros que, bueno, algunos se dedican profesionalmente, otros ya dejaron de hacer teatro. Y desde ahí no he parado. Tenía 11 años yo. ¿11 años? Desde los 11 años que me dedico al teatro, ya sea aficionado o por ahí acompañando a algún grupo o participando en el teatro escolar, que es el Festa. Y, bueno, ya profesionalmente y, bueno, ya recorriendo otras latitudes. ¿En la secundaria? ¿Qué sigue después de la secundaria? Después de la secundaria me tocó vivir una época muy difícil en la que vivió todo el país, que fueron los 90. ¿No? Fue una época muy difícil para todos, creo. Entonces, tuve que dejar de estudiar. No la secundaria, sino no tuve la oportunidad de poder seguir estudiando alguna carrera y tuve que empezar a trabajar. Trabajé en muchos oficios, hice muchas cosas, hasta que llegó el momento en que dije, pero aún seguía haciendo teatro. Estabas infectado ya. Sí, o sea, no es que dejaba del teatro. No, no, no. Seguía haciendo teatro aficionado, con compañeros aquí en Chancay. Y empecé a recorrer algunos lugares de Lima, a ver teatro profesional en Lima. Y, bueno, eso se me quedó hasta que un momento dije, no, si esto es lo que yo quiero, me voy a dedicar a esto y voy a entregar mi vida a esto. Entonces, para mí el teatro es vida, ¿no? O sea, entonces llegó el momento en que tenía un dinero guardado y dije, voy a estudiar teatro, voy a estudiar actuación. Voy a volverme un actor y nada, y fui a la Escuela de Arte Dramático en Lima. Recuerdo que esa vez me acompañó un gran amigo que es Arturo La Rosa. Fuimos los dos a una anécdota muy bonita porque fuimos los dos a inscribirnos. Y lamentablemente él tenía que regresarse a Guaral por trabajo y yo me quedé. Y, bueno, aquí estoy. Estudié cinco años en la carrera de actuación, egresado de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. Inmediatamente después de terminar la escuela, trabajé en un grupo de teatro para niños en Lima durante cuatro años. Y, bueno, después de eso decidí abrirme hacia un futuro personal, ¿no? Desde el 2013 aproximadamente ya empecé a viajar por toda Latinoamérica. ¿Qué es el teatro para Enrico Méndez Obrecht? ¿Qué es el teatro? ¿Qué significado tiene para Enrico Méndez Obrecht el teatro? El teatro para mí es vida. Es mi vida. O sea, porque me dedico las 24 horas del día a esto, ¿no? Todo el día estoy pensando en qué cosa voy a hacer, en qué montaje se viene para la próxima, qué puedo mejorar en los espectáculos que ya tengo, dónde tengo que hacer las próximas presentaciones, agendándome una gira para otro país. Yo creo que de esto, ¿no? Esto es lo que me da de vivir. Pero no en el sentido que muchas personas lo piensan. Para mí vivir es disfrutar, conocer, experimentar, hacer amigos, conocer otras experiencias, otras culturas. ¿No? Lo otro viene por añadiría, que es para sobrevivir, que es el dinero. ¿Qué es el rego? ¿No? O sea, yo sí tengo claro eso. Para mí, si no estuviera haciendo teatro, no viviría. Estaría sobreviviendo si es que tuviera otro trabajo con el respeto que merecen las otras profesiones también. Así es. Conocí a Edgar Guillén. No sé si te suena el nombre, Edgar Guillén, que tiene el teatro más pequeño del mundo, el teatro en su casa. Tiene más de 25 años haciendo teatro en su casa, en la sala de su casa. Ha representado obras como Fausto durante siete años continuos. Ricardo III durante otros siete u ocho años, yo creo, continuos, entre otras obras. Él se dedica a esto. Es un hombre apasionado. En el teatro no cobra entrada. Entran solamente, no más de 25 personas. Claro, al final el sombrero, pero es un apasionado. Vive del teatro, respira teatro, come teatro, toda su vida es teatro. Él es el teatro vivo. Él es el teatro vivo. Él es un referente para muchas generaciones. Y él decidió abrirse un poco del teatro de grupo justamente por estas cuestiones de querer hacer algo más íntimo. Estuvo muchos años, como tú dices, trabajando en su casa, muchas obras presentándose. Y él es teatro vivo. Él es el teatro vivo. Él es historia. Con él tenemos una fuente de información muy grande acerca de lo que es el teatro peruano. Y trabajar en su casa, pues obviamente que es enfrentarse a decir, yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo, yo quiero tener esto y dárselo al público. Su tabla es de un metro de diámetro y 30 centímetros de altura. Se puede hacer muchas cosas en una loseta incluso. Tenemos, por ejemplo, a este gran mimo Marcel Marzó, que solamente en 30 centímetros por 30 centímetros te puede crear una historia espectacular. Lo hizo con VIP. ¿Crees tú que el teatro ejerce alguna influencia en la juventud, alguna influencia en la sociedad? ¿Los mensajes que tú preparas, las obras que preparas, tienen algún mensaje orientado hacia la problemática de la sociedad, la problemática de la juventud? ¿Crees tú en la influencia del teatro en la sociedad? Mucha, mucha. El teatro ha influenciado muchas cosas a nivel mundial. No se puede ser ajeno a la realidad. O sea, el teatro es un arma, es un arma de doble filo. Hay gente que lo ha utilizado para hacer cosas buenas, como hay gente que lo ha utilizado para hacer cosas malas, ¿no? Históricamente podemos hablar de que el teatro ha culturizado muchas civilizaciones. Y el teatro en sí como manifestación lo ponemos como en Grecia, ¿no? Pero el teatro, el arte en sí, nace con la aparición del hombre sobre la tierra, ¿no? Hablemos de, en las artes, las pinturas rupestres, la necesidad de comunicarnos hace que ya esto se haya puesto un nombre o estilizado, podemos decirlo de una forma, ¿no? Pero, obviamente, que el teatro tiene que influir. El teatro no solamente es para divertir, el teatro tiene que dejarte un mensaje, tiene que moverte, tiene que sensibilizarte. Tú, cuando vas a ver una obra de teatro, tiene que provocarte algo, tienes que salir con dudas, con más preguntas. Decirte, ¿es verdad esto lo que está sucediendo? ¿Es real lo que me ha ocurrido? Lo que nosotros llamamos como catarsis, ¿no? Eso es lo que tenemos que provocar nosotros en el público. No podemos ir solamente a mostrar algo para que la gente se divierta o hacer publicidad a algo, no. Tenemos que, los artistas tenemos que tratar de mover al público, de sensibilizarlo, de motivarlo, de, no sé, muchas cosas. Lugarse interior, moverse un ser humano, volverlo ser humano. Sin embargo, en la historia de la representación corporal, ¿no? Porque se utiliza el cuerpo, básicamente, para representar una obra. En la historia ha habido, pues, por ejemplo, estos momentos de los juglares, ¿no? Los juglares que iban de corte en corte, ¿no? Para entretener, para entretener. No sé si conoces la historia de ellos. Entonces, algo, pero no tenía claro el tema del mensaje que los juglares de entonces, de la Edad Media, daban al pueblo o a la corte, no lo sé. Los juglares iban de ciudad en ciudad. Iban de ciudad en ciudad. Pero ellos iban con un tema en específico. Ellos hacían crítica al gobierno. Hacían crítica a los reyes de ese pueblo, de esa ciudad. Pero los juglares siempre han existido, ¿no? No solamente hablemos de la época de la Edad Media, sino siempre han existido. Los ditirambos, por ejemplo, en la época de Grecia. ¿No? Ahora podemos decir, la comedia del arte, por ejemplo, en Italia, también generó todo un movimiento. Entonces, el artista tiene que responder a sus circunstancias. O sea, algo que esté pasando en el momento y sobre eso trabajar para poder criticarlo, para poder decirle esa cosa. Es activizarlo también, ¿no? También, eso lo hacía, no me acuerdo el nombre, de Molier, por ejemplo, ¿no? Molier era un tipo que se activizaba mucho, contaba la historia artísticamente de lo que estaba sucediendo en la corte, ¿no? Y se reía y se burlaba, pero de una forma muy artística para que también se reyeran de sus propias desgracias los gobernantes, ¿no? Entonces, ahí se ve el arte. Entonces, siempre, siempre hay que buscar la forma de cómo llegar al público, de cómo llegar y decirle, ¿sabes qué? Mira, ¿qué está pasando esto? Date cuenta de lo que está ocurriendo. Pero de la forma como uno ya lo trabaja dentro de su propio estilo, ¿no? Claro, me has hecho recordar los ditirambos, ¿no? En Grecia, ¿no? Qué interesante. Hace tiempo que no escuchaba esto y me has hecho recordar. En las fiestas dionisiacas, ¿no? O sea, en la fiesta dionisiaca, donde Dionisio, el dios de la fertilidad, que también se le dice que es el dios del teatro, ¿no? Ah, sí, el dios del teatro. Interesantísimo. ¿Hay mucho que hablar en la historia del teatro? No, 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 mucho, mucho. ¿No? Hay mucho. ¿Antes de la Ed Media? Estaba el Isabelino. Excepto Grecia, porque Grecia es el principio, digamos, de la cultura. Claro, lo que se conoce, lo que se conoce como, ahorita tenemos nosotros la influencia de Grecia, tenemos la, o sea, todo lo artístico viene de esa influencia de Grecia, ¿no? Después vienen los romanos, después los romanos hubo como que... La Edad Media. La Edad Media estuvo, claro. ¿Hubo teatro? ¿Hubo arte en la Edad Media? Claro. Porque se conoce como la era de la oscuridad, de las ciencias, el arte y todo lo demás quedó, pues, en una completa oscuridad. Sí, pero recuerda que tenemos, de esa época, el Teatro Isabelino en los años 1600, 1700, y antes de eso, obviamente, el teatro de las cuevas, los curas, los curas, los monjes hacían teatro. Y de ahí nace también mucha información recogida para estos grandes teatros, por ejemplo, el Gran Teatro del Mundo, el de Calderón de la Barca, ¿no? Por ejemplo, entonces, ahí nace todo eso, ¿no? El siglo de oro español, también se influye mucho todo eso. Cerrado. Sí. Era exclusivo, era élite, ¿no? Por eso te digo, ¿no? Como te dije al principio, el teatro es un arma de doble filo, que sirvió también, lo utilizaron los evangelizadores, ¿no? Para enseñar la religiosidad, pero también sirvió para educar y también sirvió para decirle, acá existe solamente esto, ¿no? Entonces, es un arma de doble filo porque puede servir como para hacer el bien y sirve como para hacer el mal también, ¿no? Claro, como toda creación humana, ¿no? Quítate la palabra de la boca, ¿no? Se usa, se cree y se usa tanto para el bien y el mal. El bien y el mal. Se usa en una dictadura, se usa en cualquier sistema social, digamos, ¿no? Exacto. ¿A qué admiras? O sea, ¿quién es tu referente en el mundo del teatro? Tú has tenido que, hoy día seguramente admirarás a alguien del teatro. ¿Tu referente en un principio a quién te inspiró? ¿Quién te marcó, digamos? Yo creo que la primera persona con la cual tuve, que me facilitó, ¿no? La visión del teatro fue el profesor Rolando Ortiz. Eso no tengo por qué negarlo. Fue mi primer profesor de teatro y yo veía en él pues esta magia, ¿no? De transformar las cosas, de transformar al ser humano, ¿no? De crear personajes. Entonces, yo a partir de ahí fue que me interesó hacer teatro, ¿no? Este cambio de personalidad, de poder ingresar a un mundo mágico, de creer ser otro y luego descubrir de que realmente se puede hacer transformaciones. Entonces, la traje del teatro fue algo que a mí me llenó bastante, ¿no? Yo no tengo un referente así tan claro. Hay tanta gente con la que me he cruzado. Mucha gente que, digo, me parece muy buen actor esta persona. De repente voy a un festival y veo a otra persona que me dice, guau, qué tal trabajo de este actor. Y me emociono con él y a veces digo, ¿no? De niño quiero ser como ellos. No de grande. De niño quiero ser como ellos. Porque, o sea, quizás con los tantos años de experiencia, un actor de 60 años puede pararse en el escenario y representar a un niño y uno se queda boquiabierto con la experiencia de vida y con el trabajo escénico de este actor que uno dice, pues, ¿no? Obviamente, de niño quiero ser como él porque lo ves tan jovial, lo ves tan niño que te llena. Y ese es el trabajo, ¿no? Eso es lo que tiene que lograr el artista en las tablas. ¿El artista se convierte en el personaje o sigue siendo él? No, es que aquí hay una diferencia, ¿no? Uno cuando sube el escenario como actor tiene que interpretar un personaje. Entonces tiene que saber en qué momento es actor y en qué momento es personaje. Hay una película que se llama El Vestuarista. El Vestuarista. El Vestuarista. El Vestuario, ¿no? El que vestía al actor principal de una obra. Y este actor muere, muere en escena porque lleva muchos años representando a Shakespeare. Y tanto así que dentro de la locura este actor ya no deja de ser actor y se convierte en sus personajes. Entonces todo momento está dentro de sus personajes, sus personajes, sus personajes y deja de ser actor. Entonces ya ingresó a ese mundo ficticio que él creó. Entonces hay que tener mucha habilidad para poder diferenciar en qué momento soy actor, en qué momento soy Enrico y en qué momento soy el personaje que he creado para la escena. ¿Qué diferencias encuentras Enrico entre el teatro y el teatro? Es una pregunta irónica porque justamente Edgar Guillén me decía, ¿no? Teatro. Eso, decía, señalaba, ya lo estaba señalando como otro. Eso no es teatro. Esto es teatro, decía. Me refiero, ya tú sabes a qué obras, esas obras de Don Baldo, sin deciso apellido de repente. No, pero yo creo que toda manifestación artística llevado a las tablas, podemos considerarlo teatro porque ya cumple el triángulo, ¿no? Autor, obra, público. Ahora, la calidad del trabajo que se puede presentar, eso ya depende del público. Hay público para todos. Hay público para un teatro infantil, teatro adolescente, para un teatro de revista, para comedias, para musicales, para dramas, para todo. Entonces, el público es el que va a ir a definir si es que es de un gusto o es de otro gusto, ¿no? Ahora, hay gente que es muy puritana con lo del teatro, ¿no? Hay gente que es muy seria que agarra y dice, no, esto sí es teatro, esto no es teatro. Por ejemplo, lo que yo hago, ¿no? A lo que me estoy dedicando últimamente, mucha gente dirá, eso no es teatro, eso es animación, eso es cualquier cosa. Eso lo vamos a conversar más adelante, eso lo vamos a conversar más adelante. Lo estaba dejando para el último. Te preguntaba la diferencia entre teatro y teatro. Hoy día existen pues diversas novedades, hay novedades, ¿no? Por ejemplo, los espectáculos de stand-up comedy, ¿qué opinas? Claro, eso tiene su propio nombre, tú lo has dicho, es stand-up, es otra cosa. No es... No es teatro, ¿no? Eso es stand-up, es una persona, es un artista que se sube al escenario y empieza a hablar sobre un tema en específico, ¿no? Puede hablar de su vida, puede hablar de los problemas de la sociedad, de lo que sea, pero en qué momento piensa uno que es teatro, necesita ciertos recursos, ¿no? Para crear justamente esta magia que hace el teatro, ¿no? Trasladarte a una atmósfera diferente, trasladarte a un mundo distinto, creado visualmente por la escenografía, creado obviamente interpretando a un personaje. No sé, son varios recursos escénicos, escenográficos, ambientales, que tienen que dar justamente esta sensación de ingresar a un mundo distinto, ¿no? Al mundo del teatro. Así es. Te hemos visto nosotros diversas presentaciones en La Glorieta, en otros lugares también, en otros distritos, digamos, en tu propuesta. Pero antes de llegar a lo tuyo, tu propio, vamos a, para el último, esto, quiero que seas, hagas una crítica, o, crítica en el mejor sentido de la palabra, la gente se asusta con la palabra crítica, ¿no? Sí, se asustan. Crítica y crítica es una palabra buena, porque necesitamos ser críticos de las cosas, ¿no? Claro, hay que cambiarle por, no hay que decirle crítico, vamos a, vamos a nuestra apreciación, mejor. Apreciación, vamos a una, una representación de la palabra crítica. Sí. Este, ¿cuál es tu apreciación respecto de, 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 de la actividad cultural que se realiza en el distrito de Chancay? Yo lo veo, veo que hay gente, personas muy preocupadas, muy dinámicas, aportando, dando su granito de arena para que haya un movimiento, como le llamo, ¿no? Le llamo movimiento, generar acción, generar reacción respecto de cualquier, cual esquier actividad cultural. ¿Cómo la ves tú? Yo creo que aún falta. Yo creo que está iniciándose, creo yo, esto, ¿no? Han llegado ideas al municipio de gente que conoce sobre el tema, pero yo creo que falta más. Yo creo que, eh, hace muchos años, eh, se ha venido diciendo y preguntándose, ¿hay actividades culturales en Chancay? Sí las hay, sino que necesitamos, eh, que esto, eh, se llegue a, a, a formalizar, ¿no? Que se llegue a, a tener conciencia y crearle al público, eh, esta, eh, ¿cómo se podría decir? Costumbre. Costumbre, sí, esta costumbre de poder asistir a ver espectáculos culturales, ¿no? Culturales, artísticos. ¿Faltan espacios? Eh, yo creo que el arte se puede hacer en cualquier espacio, ¿sí? De que necesitamos infraestructura, de que necesitamos buenos recursos, que necesitamos, eh, maquinaria, necesitamos, eh, espacio adecuado para poder realizar los trabajos que venimos realizando, es verdad. Eso sí lo necesitamos, eso no podemos negarlo, ¿no? Las mismas necesidades ocurren en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, no solamente es una cuestión local, es una cuestión a nivel mundial. El que, el que viene a hacer arte, eh, lo puede hacer en cualquier espacio, sí, pero qué lindo sería tener un buen espacio para poder presentarlo, ¿no? Entonces, eh, y yo, yo soy de la idea de que al artista no hay que ayudarlo. El arte no necesita ayuda. Ah, sí, totalmente de acuerdo con eso. Lo que el arte necesita es que tengamos conciencia y hay una política cultural. No política cultural hablando acerca de los gobernantes. No, no. Digamos, una política cultural que venga de la misma población. ¿Una cultura cultural? Así como hay cultura deportiva, cultura religiosa, cultura alimentaria, cultura artística. Sí, yo creo que es una cultura artística, pero para eso nosotros tenemos que prepararnos bien. No podemos hacer tampoco cualquier cosa y decir, esto ya es arte, esto ya es cultura, esto ya... No, vamos y la gente que tiene que hacer ese tipo de trabajos es esmerarse en hacer un buen trabajo. ¿Te preparas tus obras como si fueses a un mundial? Sí, obviamente, 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 porque el nivel que tengo de preparación me exige también darle al público un buen trabajo para que ellos digan en la próxima vez, voy a ir a volver a verlo. Mira, está presentando ese trabajo el próximo, vamos a ver qué tal está. ¿Estará mejor? ¿Estará peor? O sea, hay un nivel que hay que mantener siempre. Yo creo que eso es importante. Si no, la gente no asiste. Así es. La gente no va a ver algo. O sea, tiene que darle un producto de calidad. Tiene que darle un producto de calidad. Y esa exigencia tiene que venir del mismo artista y tiene que venir de la misma población. Exigir calidad. Exigir calidad. Así es. No podemos ocupar un espacio y, por ejemplo, mantenerlo solamente para diversión. Mantenamos ese espacio también para culturizar, educar y llevarle a la gente sano entretenimiento y también algún mensaje bueno sobre la sociedad. Así es. En tu ausencia, Enrico, nosotros nos hemos permitido inaugurar la semana pasada un espacio. Ese espacio tiene tres metros por cinco. Yo quiero que queremos inaugurar a Edgar Guillén. ¿Conoces su teatro? Sí, sí. ¿La sala de su casa? Conozco su casa. Ya, la sala de su casa. Cuando yo estudiaba en la escuela de arte dramático, era obligatorio ir a ver teatro. Entonces, teníamos que ir a ver todas las obras, de todo tipo. Entonces, teníamos que ir a su casa a ver los espectáculos que él daba. No, entonces, no, no, es una cuestión de que el que quiere, el que tiene que aprender, porque muchos dicen, el teatro es un hobby, ¿no? Yo me pregunto, si el arte lo consideran un hobby, ¿por qué no las otras profesiones también, no? No, respetando las otras profesiones. Por ejemplo, no sé, ¿alguien sería médico por hobby? No, imposible, ¿no? ¿Alguien va a operar por hobby? Por hobby. ¿Como jugando? ¿Como jugando? No, no. No, no, definitivamente. Es una profesión. Entonces, aquella persona que dice, yo hago teatro, y le preguntas, ¿ha sido a ver alguna obra de teatro? No, pero a mí me gusta. Entonces, también hay que educar a partir de eso, ¿no? Ah, sí. ¿Cuánta gente dice, yo quiero ver teatro, a mí me gusta el teatro? Y yo me presento aquí en Chancay, y de repente, no llegan todas las personas que uno espera que llegue. Ah, sí. Ah, sí. Y de repente dicen, sí, queremos teatro. Pero yo me presenté la semana pasada, y no fuiste. No, es que tenía que trabajar, tenía que ser... Entonces... Eso es verdad, lo que tú has dicho, has graficado teatralmente una realidad. Yo recuerdo, en mi experiencia como docente en Zenfotur, donde enseñaba lengua y literatura, me fascinaba tanto el teatro, y me fascinaba tanto el guillén, para mí, no sé, creo que... Es un extraordinario hombre. Yo le decía a mis alumnos, por si acaso, el día sábado voy a estar en el teatro más pequeño del mundo. Profe, ¿dónde queda? Ah, si quieren ver, el que quiere va, voluntario. Y bueno, como había cierta química siempre con mis alumnos, ellos iban, en su gran mayoría, digamos, ¿no? Yo tenía aulas de 35, porque más no entran allá en Zenfotur. Iban, pues, 25, lo cual era un buen número. Y no quería que vaya más, porque más de 25 no entran en la sala de Guillén. Y los chicos, que nunca antes, estamos hablando de chicos de 18, 17, 18, 19 años, nunca en su vida habían asistido a un teatro. Eso para mí era un momento extraordinario también, por cierto, porque estaban acompañándome a ver una obra. Y los chicos se quedaban realmente encantados de la... Bueno, ahora Guillén está haciendo teatro delivery. Hasta sí. Sí, o sea... Yo lo inauguré esto, Enric. Teatro delivery... Lo puedo decir, si tú lo conoces a Guillén, dígale, ¿quién fue la persona que lo sacó a usted de su enclaustramiento teatral? Porque él no quería... No, no, no. Estamos hablando de esto, unos 10 años atrás o más, no quería salir de su casa. Él no ha salido muchos años de su casa, artísticamente hablando. Te juro que me ha costado mucho trabajo en persuadirlo. Maestro, decía, los alumnos de ese futuro, los futuros hombres de turismo de la patria, lo quieren ver, lo quieren ver, pero yo quiero que usted vaya. Y no te imaginas lo que hice para lograr que él... Y gracias a Dios me aceptó. Él me dijo que era la primera vez en muchos años... Que salía. Que salía de su casa. Para mí fue realmente un privilegio. Yo logré que la Embajada de España, la Agencia de Cooperación Internacional, el ASI, financiara esa presentación extraordinaria de Guillén. Yo lo saqué de su casa. No, sí. Y hace poco estuvo trabajando ahora en grupo, que es una cosa que él dejó también muchos años de hacer, ¿no? Así es. Trabajó con un amigo, con César Chirinos, haciendo, no me acuerdo el nombre de la obra, pero la estuvieron presentando en la AAA, creo. Si mal no me equivoco. Ya. Y volviendo a Chancay, te comentaba, hemos hecho una réplica, pues, del teatro en mi casa. Tres por cinco tiene este espacio cultural, que se llama Jueves Culturales, que está acá en Radio Playa, en el segundo piso. Así que estás con el bien de invitado. Genial. Para todos los jueves, pretendemos, Dios mediante, todos los jueves, estar ahí desde las siete hasta las ocho y media, a más tardar. La semana pasada tuvimos la presentación de Chano Nario Santa Cruz, con su acordeón. Esta semana, este jueves, también aprovecho la oportunidad para hacer una invitación. Este jueves estaremos con don Augusto Palomares Basalar, ¿no? En una noche de poesía. Y así que en alguna noche podemos... ¿El próximo? ¿Qué fecha que cae? Jueves, rápido, Jaimito. El próximo jueves. El cae primero, el tres. El día. Jueves primero. Jueves primero. ¿Ya? Yo puedo ser el jueves primero, mira. Está anunciado, entonces, ya, jueves primero. Presento el último espectáculo que tengo, con el que estoy, último recorriendo por... Vamos, entonces, allá. Ponme en la agenda, ponme en la agenda, de una vez. Ya estamos. Para hacer la publicidad. Este jueves, es un lugar muy pequeño, ¿ah? No te preocupes. Y si no, si viene más público, lo cerramos a la calle, hacemos teatro en la calle. Claro, claro. Este jueves primero de junio, atención, jueves, el próximo jueves, este jueves, está el maestro Augusto Palomares y la poesía y las décimas. ¿Este jueves veinticinco? Este jueves veinticinco. Jueves veinticinco, y el próximo jueves primero de junio, Enrico Méndez Oré y supuesta... El clon batiente. El clon batiente. Enrico, clon. ¿Por qué clon? ¿Por qué has incursionado y estás ahora totalmente identificado, desarrollando esta técnica, este arde del clon? ¿Qué es el clon, en primer lugar? El clon lo descubrí, porque eso se descubre, porque todos somos clon, lo descubrí en un taller que tuve que realizar porque hicíamos una obra de teatro para niños y era una obra que tenía la clave, clown. Entonces, nos hicieron hacer un taller y empecé a descubrir que a partir del juego uno va reencontrándose. Va encontrándose, va encontrándose con ese niño que uno tiene y que lamentablemente a cierta edad te lo quitan. La sociedad te lo quita, así, tajantemente. ¿No? A la fuerza. A la fuerza. ¿Cómo te dicen los papás o los profesores? Ya no eres niño, ahora eres un adulto. ¿Y qué significa ser un adulto? Y dije, ¿no? ¿Qué significa ser niño? Entonces, a partir de ahí empecé a redescubrirme, ¿no? Empecé a descubrir mi lado tonto, empecé a descubrir mi lado vulnerable, empecé a descubrir mi lado sentimental, empecé a descubrir quién realmente soy y cómo me comporto. Entonces, a partir de ahí nace justamente el lado artístico para poder llevarme, pensar en mis espectáculos y ponerle justamente el término clown, ¿no? El clown es la palabra inglesa de lo que conocemos como el payaso. Entonces, pero el clown que yo realizo es el clown escénico. Un clown escénico que nací en la década de los 80 en Argentina, ¿no? Que llevaban las rutinas de clown clásicas de circo a un espacio escénico, a un teatro. ¿Originalmente el clown es de circo? Sí. ¿Nace? ¿Payasos? Con payasos. Es un payaso. Es un payaso de circo que obviamente tiene muchas habilidades, ¿no? Es muy dinámico, es músico, es actor, es trapecista, es malabarista, tiene muchas actitudes. Entonces, el clown escénico llevado al teatro nace justamente que el actor con estas habilidades pueda enfrentarse a un público distinto, ya no en el circo, sino en las tablas, en un teatro. Cuando comenzabas a definir tu camino, tu recorrido en la técnica del clown, hablabas sobre un tema muy importante que me dejó pensando, el tema de que ya dejaste de ser niño. Ahora eres un adulto, eres un joven, ¿no? Y eso inclusive va en contra de la propia ciencia, ¿no? Porque en la psicología conocemos, por ejemplo, el análisis transaccional, en la teoría del análisis transaccional de la psicología, tenemos que el hombre tiene tres estados del yo. El yo niño, el yo padre y el yo adulto, que conviven para toda la vida en el ser humano. Es decir, un adulto, un anciano, siempre tiene adentro un yo niño, que supervive, está ahí presente. No muere ese niño, jamás. Cuando un hombre va al estadio, porque un ejemplo clásico es, cuando uno va al estadio, ¿no? Al estadio y se pone en la barra brava, en el comando sur o en trinchera norte, a nadie se le ocurre pues mirar el partido con los brazos cruzados y cuando mete gol su equipo, no diga racionalmente, ah, gol de mi equipo, o sea, adulto como adulto, ¿no? Claro. Sino que grita y se revuelta el común, ahí hay un predomino el yo niño, ¿no? Exacto. Sí, es que justamente no podemos dejar de ser niños. Todas las manifestaciones que hacemos a diario, si te das cuenta, es infantil, ¿no? No es infantilismo, sino que nace obviamente de nuestra experiencia de niño, de nuestra experiencia infantil. Por ejemplo, el hecho de que una persona se caiga, ¿qué es lo primero que haces tú? Reírte. Así es. Si se ríes de la persona que se cayó. Así es. No, o sea, en vez de ir corriendo, lo primero que haces es reírte. Es lo que hace un niño, reírse, ¿no? Y tú te golpeas, te ríes, ¿no? Y tú te golpeas igual. Peor si hay gente, ¿no? Peor si hay gente, miras a los lados y te ríes. Y si, en la cara de base, yo mismo me miro a veces cuando hay gente y la cara de estúpido que pongo. Claro, pero mucha gente tiene miedo a eso. Así es. Mucha gente tiene miedo a ser el ridículo. Así es. Mucha gente tiene miedo a que le vean su lado vulnerable. Mucha gente tiene miedo a reírse de sí misma. Así es. Y es importante reírse de sí mismo. Y justamente ese miedo hace que se forme una barrera. De que se forme una barrera y que empieces tú a mentalizarte bajo una norma del no. No debo comportarme así, no debo ser así, no debo caminar así, no debo sentarme así, no debo comer así. Y vivimos en una sociedad del no. Yo veía, escuchaba a un candidato, no quiero hacer política porque no es el objetivo tampoco de este programa. Escuchaba a un candidato que decía así en una época, y si las cámaras pueden ver. Y yo les digo que avanzaremos y creceremos. Y con la cabeza estaba haciendo el no. Después he escuchado a otro, a otro, y creo que todos hemos tenido en algún momento, ¿no? Estamos hablando de otro, ¿no? Sí, tenemos esa muletilla. Es la muletilla, pero es la nina, ¿no? Sí. Es un prejuicio, es algo que no dejamos pasar. Claro, no te trunca, ¿no? Cuando tú haces el personaje, tú eres otro, definitivamente. O sigue siendo rico. O sigue siendo rico, o sea... Claro, físicamente, ¿no? Claro. Lo que sucede con el clown, a diferencia del teatro, es que el clown sigue siendo yo. O sea, no es que estoy interpretando un personaje. No interpreto un personaje clown. Soy yo con un vestuario diferente. Soy yo con una nariz. Soy yo con un maquillaje. Pero sí lo siento. Estoy visualizando lo que te haga. Exacto. Lo que quieres. Lo que quiero mostrar. Tu lado tonto, lo que has dicho. Mi lado tonto, mi lado vulnerable, mi lado ridículo, mi lado triste. Y contar la historia que yo quiero contar y divertirme. Yo, los espectáculos que tengo nacen a raíz del juego. He visto que juegan con el público. Mucho, mucho. Me gusta interactuar mucho con el público. Me gusta vulnerar al público. Me gusta ponerlos, quitarlos de su zona de confort, ¿no? Que se sientan parte del juego, divertirse, ¿no? Que pierdan el miedo al ridículo. Eso es lo que yo pretendo con el público. Y que se lleven una imagen de que el teatro no solamente sirve para reír o para disfrutar el momento, sino que también es parte de la vida, que también es parte de ellos hacer teatro, ¿no? ¿Y quién? Y claro. ¿No? ¿No? ¿Y quitar eso? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Porque algunas personas dicen sí. Sí. Allá en el norte dicen sí. En Paraguay dicen verdad. Verdad. Es mejor. Es mejor. A veces criticamos muchas cosas que son positivas, ¿no? Por ejemplo. No. Cuando los argentinos. ¿No? Sí. Los argentinos cuando se daban un beso, antes se daban un beso de cuando entraba a la cancha y decían, oye, mira, maricas. Es cultural. Pero es, qué bueno, qué bonito que dos personas se den un beso, ¿no? Yo le daba beso a mi padre. Padre a hijos, padre a hijos, padre a mis hermanos, ¿no? Pero tampoco, con moderación. ¿Quién es Clon Batiente? El Clon Batiente es un personaje, más que personaje, es la historia de un muchacho, de un soldado, que lo mandan a combatir a diferentes países. Pero llegar a estos países se encuentra con unas bolsas y unas ropas oriundas de la gente de los países a los cuales va a combatir. Y lo que hace es sacar estas ropas y ponérselas e interactuar con la cultura de esos lugares. Llega a México, se pone la ropa de un charro. Y llega a Rusia, se pone la ropa de un cosaco, lanzador de cuchillos. Llega a China y se pone, pues, toda la ropa de karate, de kung fu, de monje. Llega a Arabia y se pone un turbante, ¿no? Y genera, obviamente, todo este juego con el público, mostrándole la cultura de estos lugares. A veces uno no comprende mucho eso porque está inmerso dentro de todo lo que es el juego. Y después de llegar a estos lugares, no va, no combate. Lo que hace es divertirse. Lo que hace es recoger la cultura de estos lugares y trasladarlo y divertirse y jugar. Y luego, al final, tiene una reflexión que, obviamente, la gente tiene que ir a ver el espectáculo porque es una reflexión que habla sobre la guerra. Lo que provoca la guerra en los países y cómo destruye su cultura, ¿no? Cómo esta cosa tan vil, tan maligna, tan inconsciente, por... Irracional. 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 Por tener el poder, ¿no? Se origina, justamente, la destrucción de la cultura de los pueblos, ¿no? Y, obviamente, hay un referente acerca de eso, de esta obra, que es el gran dictador de Charles Chaplin, que me inspiró también para poder hacer este espectáculo. Bien, estamos amigos de Cultura Chancay Radio. Estamos aquí en Radio Playa y con nuestro invitado especial, Enrico Méndez Orellano. Recién bajadito del avión, ¿ah? De Paraguay. Lo hemos capturado, lo hemos traído aquí. Gracias, Enrico, por estar acá. Todavía no te vayas. Antes de terminar nuestro programa, tenemos que decir que el día de ayer, 21 de mayo, se ha celebrado el Día Mundial de la Diversidad Cultural, justamente, lo que estábamos hablando en estos momentos. 21 de mayo se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, como seguimiento a la aprobación de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. En noviembre de 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 57.249, recibió con agrado la declaración y las líneas generales del Plan de Acción para su implementación y proclamó el 21 de mayo como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Este día nos brinda la oportunidad de valorar la diversidad cultural y de aprender a convivir de una mejor manera. La UNESCO continúa promoviendo la sensibilización sobre la relación fundamental entre la cultura y el desarrollo y el papel elemental que desempeñan las tecnologías de información y de las comunicaciones en esta relación. Falto decir los gobiernos. La diversidad biológica y con el fin de promover la conciencia sobre asuntos concernientes al tema de la diversidad biológica. La diversidad biológica o biodiversidad se refiere a la variedad de seres vivos en el planeta que es producto del proceso de evolución de millones de años y el ser humano es parte integrante y dependiente de esta red vital. Las diferencias genéticas de cada especie conciernen también a la diversidad biológica, así como la variedad de ecosistemas. La biodiversidad sustenta la vida en la tierra. La amenaza a la biodiversidad es producto en su mayoría de la actividad humana por destrucción de los hábitats naturales debido a la agricultura intensiva y contaminación ambiental. Una fecha propicia para tomar conciencia también sobre estos dos temas, Enrico. Así es, así es. Justamente el próximo espectáculo que estoy preparando todavía está en pensamiento, en idea, es hablar sobre la contaminación. La contaminación. Excelente. Vamos a esperar con muchas ganas esta obra, Enrico. ¿Son propuestas que tú las escribes? ¿Tú las creas? Sí, yo las creo. Son creaciones. Son creaciones, son creaciones mías. Ah, ya, ¿no tienes un autor? No, 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 no. ¿Tú eres entonces un...? Yo soy un teatrista, ¿no? Y la palabra teatrista para mí abarca ser escenógrafo, director, productor, musicalizador, o sea... Hacer los guiones. Buscar el vestuario, todo el maquillaje, eso, ¿no? Así es. Esto, bien amigos, estamos llegando a la parte final de nuestro programa el día de hoy. No se olviden de que este jueves 25, aquí en el segundo piso del Radio Playa, tenemos un espacio pequeño, pero de corazón grande, como un granito de arena para aportar con nuestra cultura. Tenemos a la presentación del señor Augusto Palomares Basalar, con su propuesta poética y decimística. El día jueves primero de junio estaremos con Enrico Méndez Soré, que lo tenemos el día de hoy, con su puesta de la obra Clown Batiente, Clown Batiente, Combatiente, Clown Batiente. Clown Batiente, eso. Y además de eso, antes de terminar con Enrico, tenemos que informar a todos los estudiantes, atención papis, mamis, lo siguiente, profesores sobre todo. A partir de la próxima semana, del próximo lunes, estaremos poniendo al aire la obra radial Don Quijote, esta obra de Don Miguel de Cervantes Avera, en 20 capítulos. Así que, no vamos a ver radionovelas, sino vamos a ver la obra radiofónica, la obra radiofónica, radioteatro, de la obra Don Quijote, de Don Miguel de Cervantes Avera, en 20 capítulos. Este lunes comenzamos con el primer capítulo. Así que, profesores, alístense para que a los chicos escuchen esta obra y hagan, pues, la discusión, el análisis en cada uno de sus secciones. Entonces, Enrico, te agradezco infinitamente tu presencia aquí en nuestro programa. Espero que no sea la primera, tampoco la última. No, también agradecerte a ti por la invitación, agradecer a Radio Playa, a todos los radioescuchas. Y una cosa que sí me quedó por decir, se ha creado un colectivo de artes escénicas en Chancay. Los grupos de teatro de Chancay nos hemos juntado y hemos creado un colectivo. Y la finalidad de este colectivo es brindarnos la mano en todos los trabajos de los grupos para poder desarrollar, pues, una cultura teatral con mucho más ahínco en Chancay. Que tiene mucho raigo en Chancay, la cultura teatral, ¿no? Entonces, quizás para una próxima entrevista, invitar a la gente del CAE, que es el colectivo de artes escénicas de Chancay, para poder conversar acerca del tema y conversar acerca de las experiencias teatrales y lo que se viene con este grupo, ¿no? Total disposición a nuestros amigos del colectivo de artes escénicas CAE, Chancay, esto integrado por grupos teatrales de... ¿Cuántos grupos hay acá en Chancay? Hay cuatro grupos. ¿Cuáles son? Hay que decirlo. De familia teatro. De familia teatro. Que es el que yo tengo. Cuatro pasos del profesor Alfredo Rosa, Muñeco de Madera del profesor Julio Martín y el grúa del profesor Orlando Ortiz. Cuatro grupos teatrales que hoy día han conformado el colectivo de artes escénicas. Es una noticia importante. Y los actores independientes que trabajan por su cuenta, que también integran el colectivo. Atención amable vecino de Chancay. Esta es una noticia realmente importante. La unión hace la fuerza. Exacto. Hay gran futuro. Entonces, las puertas de esta radioemisora, de Radio Playa, están abiertas las puertas de este programa. Están abiertas en el momento que ustedes lo estimen conveniente. Estamos de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Enrico, muchas gracias por tu presencia. Gracias a ti. Bien, amigos, terminamos nuestro programa el día de hoy. Nos despedimos hasta el día de mañana. Dios mediante. Muchas gracias por su atención.